¿Dónde está el tío Faiz? Él se fue a su casa a buscar a Neriman. Acabo de hablar con ella. Vendrá enseguida. Gracias a Dios. Pero, ¿él se fue? ¿Qué hacemos? Está bien, ve a disfrutar la fiesta. Yo iré por el tío Faiz. Está bien. Sina, si vuelve enseguida o todos se aburrirán. Sí, está bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Creí que era su nombre. Sé que te dije muchas cosas Pero solo esto fue lo que comprendiste ¿Crees que un hombre que tiene honor y dignidad Es capaz de poner en esta situación a la mujer que ama? Deberías avergonzarte Papá Es una vergüenza Que mi hija me haya hecho algo así Arruinó su honor y dignidad Lástima Qué triste Déjame Sin así Si tú quieres podemos irnos Si quieres vete Yo tengo pendientes algunos asuntos Derimán, lamento lo que está sucediendo Así que lo lamentas Masit Será mejor que subas a tu automóvil Y vayas directamente a tu casa Y yo podré regresar a mi prisión A partir de ahora no podré salir Provocaste que mi papá se enfadara Neriman, escúchame No quiero escucharte más Masit Creo que... Desearía haber seguido mis instintos Masit, te lo dije demasiadas veces Las citas que teníamos no eran buena idea Pero nunca quisiste escucharme No quiero perder más de lo que he perdido ahora Estoy cansada No quiero perder más de lo que he perdido ahora Música